Es la norma a que los militares debemos de ajustar nuestra conducta. Tiene como base la obediencia y un alto concepto del honor, la justicia y la moral. Su objeto es el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. La disciplina se proyecta hacia los subordinados con el buen ejemplo de sus superiores, pues no es bien visto aquel que no practica lo que predica. Es el pilar principal, donde se sostiene el Instituto Armado, que norma su vida, su estructura y funcionamiento al que deben sujetarse los militares, permitiéndoles el cumplimiento cabal de las responsabilidades que la nación les confiere, siendo las principales la defensa de la soberanía del país y la salvaguarda del orden interno. Gracias.